En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, he tenido en mi familia y en mi círculo cercano varias personas que han estudiado psicología. Por ejemplo, tengo un hermano, mi hermano menor, es psicólogo clínico. Por consiguiente, él ha atendido muchas personas. Todos sabemos que esta es una época en que se presentan muchos malestares de tipo psicológico. Por ejemplo, ansiedad. O por ejemplo, depresión. Es una alegría para mí compartir, por ejemplo, con mi hermano, porque él desde su profesión, y yo desde mi vocación, pues muchas veces tenemos que afrontar situaciones parecidas. En una ocasión hablábamos sobre esta situación de la depresión. Y me comentaba mi hermano que una de las señales más preocupantes es cuando una persona empieza a hablar únicamente en términos del pasado. Si se hace un tratamiento psicológico y poco a poco la persona empieza a hablar del futuro, esa es una buena señal de recuperación. El que tiene futuro tiene vida. El que solo tiene pasado, el que solo tiene recuerdos, nos deja una gran preocupación. No es una señal inequívoca, no es el único síntoma, pero sí es una señal que preocupa. Comento esto porque si nosotros pensamos en nuestra vida cristiana y en lo que nosotros tenemos para ofrecerle a la sociedad, al mundo, a nuestra gente, ¿qué tenemos para darles? Vale la pena preguntar en dónde entra el futuro ahí. Es evidente que una predicación o un modo de vida sacerdotal concentrado en el pasado sería algo así como una especie de ministerio depresivo, deprimido y depresivo. Así que claramente el futuro es una parte integral de nuestra propuesta. Pero si alguien nos preguntara qué futuro estamos ofreciendo o proponiendo, es ahí donde se vuelve más interesante la cuestión. Porque si usted lo piensa bien, finalmente el sacerdote solo puede proponer dos futuros. O propone un futuro que podemos llamar intramundano, inmanente, que consiste simplemente en el mejoramiento de las condiciones de vida en esta tierra. Y hasta ahí, o además, no en vez, esa es la clave, no en vez de ese futuro, además propone un futuro ulterior. Ese futuro ulterior que llamamos salvación eterna o que llamamos cielo, es el tema de esta nuestra última reflexión del retiro. Vamos a hablar del cielo y yo me atrevo a proponer un título así, un poquito, un poquito de propaganda. Queremos recuperar el cielo. El sacerdote, piensa en qué se convierte el ministerio sacerdotal si eliminamos ese elemento, ese elemento que es el cielo. Pues el sacerdote se convierte en un propagador, en un vendedor de una idea bonita, ciertamente, que es la idea de una sociedad justa, solidaria, fraterna, es decir, más o menos la revolución francesa. Libertad, fraternidad, igualdad. El sacerdote, que no tiene en su horizonte personal y que no tiene en su ministerio la realidad del cielo, finalmente es un hijo de la revolución francesa. Y lo que va a proponer es libertad, fraternidad, igualdad. Que seamos solidarios, que seamos justos, que trabajemos, que nos entendamos bien, que tengamos una buena convivencia. Es decir, va a convertirse solamente, el adverbio es importante, solamente en un líder social. No es que sea malo ser un líder social, de ninguna manera. ¿Cuánta gente necesitamos que esté proponiendo y con asiduidad y con convicción y con eficacia esté proponiendo estos valores como son la solidaridad, la justicia y todos los demás? La pregunta es, ¿es eso todo lo que tenemos que dar? ¿Es eso todo lo que tenemos que ofrecer? Yo sé muy bien que ese ideal intramundano, ese ideal inmanentista, a todos nos rebasa. Uno podría dedicar una vida y mil vidas a trabajar por mejorar la sociedad y sin embargo, todavía ese resultado, ese ideal estaría lejos. O sea, que es una tarea de no acabar. Pero la pregunta no es si es una tarea larga. La pregunta es si es nuestra única tarea. ¿Si tenemos algo más que decir? ¿Y en dónde se nota, en dónde se nota si nuestro ministerio termina ahí o no termina ahí? Se nota básicamente en las graves preguntas que tienen que ver con el sufrimiento y con la muerte. Cuando llegamos a esas graves preguntas, ahí es donde se nota qué tenemos que decir. Suelo estar muy atento a las noticias en muchos aspectos y uno de ellos es cómo reacciona la gente ante la muerte. Personas que se han suicidado, personas que han tenido una enfermedad terrible, personas que han muerto en accidentes. Si usted observa, lo que el mundo ofrece cuando muere una persona, pues suponiendo que sea una persona de cierta relevancia social, siempre lo que vienen son los recuerdos, ¿no? Los recuerdos. Era un magnífico tipo. Se suicidó tal cantante. Mira, era la persona más encantadora que te puedas imaginar qué voz, qué conciertos, qué recuerdos. Hagamos un video en memoria de... Es decir, lo único que tiene para ofrecer al mundo son recuerdos cuando llega la muerte. Ante el umbral de la muerte, la propuesta inmanentista se silencia y lo que hace es simplemente devolverse al pasado. Ante el sufrimiento, lo único que puede decir la propuesta intramundana es qué aburrido es esto. Esa expresión es exacta en el caso de la muerte de uno de los grandes científicos norteamericanos del siglo XX. Este señor premió Nobel de Física se llamaba Richard Feynman. Richard Feynman, gran estudioso de muchos campos de la física, un pedagogo extraordinario, era completamente ateo. Él murió de un cáncer y lo único que él veía al final de su vida era aburrimiento. Qué aburrido es esto, hay que acabar con esto. No tiene ningún sentido. Es lo lógico, para una persona atea, la muerte significa sólo pérdidas y pérdidas, no hay más, nada. Lo único que podría tal vez traer algún consuelo dentro de la propuesta inmanentista, lo único que podría traer un consuelo es devolverse al pasado, recordar cosas bellas del pasado, puras nostalgias. Nosotros tenemos algo más que decir. Nosotros tenemos una palabra que vaya más allá de ese sentido. Bueno, hay algunos que miran su muerte como siembra, siembra de un mundo mejor. Por ejemplo, si uno mira los discursos con los que el comunismo entró a Rusia y luego eso se convirtió en la Unión Soviética, para animar a los soldados a que lucharan hasta hacerse matar, se les hablaba de que estaban sembrando algo para un paraíso comunista que habría de llegar algún día. Tú estás sembrando, tu muerte no se ha perdido, siempre te recordaremos. Sí, desde una perspectiva social vamos a suponer que eso es cierto, pero a esa persona en concreto tienes algo más que decirle o debe contentarse solo con eso. Por eso el tema del cielo resulta tan importante. Enlaza perfectamente con lo último que hemos dicho de la Carta a los Hebreos. Recordarás que en la Carta a los Hebreos se presenta el sacrificio de Cristo como un sacrificio que empieza en el atrio, el atrio es la tierra, pero se ofrece en el cielo. Es en el cielo donde Jesucristo presenta su sangre y es esa sangre de Cristo la que en el cielo, el verdadero santuario, grita a favor nuestro clamando misericordia, pidiendo que descienda con abundancia sobre nosotros el don del Espíritu Santo. Así también, el Señor Jesucristo dice en los hechos de los apóstoles que Él va, perdón, en el Evangelio de Juan dice que Él va a pedir al Padre y nos dará otro paráclito. Es decir, la eficacia de la redención empieza más allá de la muerte y en virtud de la muerte, una muerte ofrecida, una muerte sacerdotal. Así que el cielo a nosotros tiene que interesarnos demasiado. en la época de mi formación el cielo no estaba de moda y creo que todavía la situación no es mucho mejor. En mi época yo me acuerdo que nos hablaban mucho, había bastante furor en este tema de la teología y la liberación y nos hablaban mucho de que Dios Padre no lo pongas en el cielo, Dios Padre del cielo, no, Padre que estás en los que aman la verdad, aquel famoso Padre nuestro con la música de los sonidos del silencio, Padre nuestro tú que estás en los que aman la verdad. Ahí es donde está Dios, Dios está en los que aman la verdad, Dios está en los que luchan, no vayamos con espiritualismos, el cielo se miraba casi como un tema, no sólo un tema menor o un tema lateral sino como un tema peligroso, un tema que desvía la atención de lo relevante. Bueno, les voy a presentar diez versiones del cielo en las distintas culturas. Para Aristóteles el cielo es inalcanzable porque Dios está demasiado ocupado pensando en él mismo, Dios no pierde tiempo pensando en los que sufren ni en nosotros humildes y puercas criaturas que para él no somos criaturas. Entonces, para Aristóteles el cielo es inalcanzable. Para Buda el cielo es como una nada pero una nada dulce, se llama Nirvana. La disolución en el Nirvana es la ruptura del ciclo de las reencarnaciones pero en el Nirvana no hay conciencia individual, es la disolución de la conciencia. Tercero, para Mahoma el cielo es todo el placer que siempre deseaste para describirlo él decía a cada hombre de las mujeres no sé si dijo algo a cada hombre le corresponderán 70 Uries una Uri es una joven una joven mujer una virgen una doncella absolutamente hermosa y absolutamente deseable 70 mujeres para ti ese es el cielo para Mahoma. Para la mitología griega el cielo es ambrosía y néctar ambrosía no aguardiente néctar ambrosía es la comida que comen los dioses en el Olimpo néctar es la bebida celestial entonces el cielo la bienaventuranza griega es una una especie de banquete deliciosísimo con ambrosía y néctar para Platón es el encuentro el cielo es el encuentro definitivo con la verdad porque todo es apariencia acuérdate el mito de la caverna que está en el libro de la república todo es apariencia el cielo es el encuentro con la verdad de las cosas y la verdad de las cosas no son las cosas sino las ideas según el mito griego de Prometeo el lema de Prometeo es que el cielo es para los audaces al cielo se puede llegar si uno es suficientemente valiente y atrevido es el fruto de la audacia y el esfuerzo para Prometeo para el filósofo Plotino el gran la gran figura del neoplatonismo el cielo es la superación de la materia la eliminación de la materia la materia estorba el cuerpo estorba hay que eliminar lo material ese es Plotino para Nietzsche para Marx y para en general los ateos el cielo es una trampa es un engaño es un escape es un opio con el cual se mantiene engañada la gente para venderles religión ¿qué dice la Sagrada Escritura? hay tres imágenes que son las principales sobre el cielo un banquete de bodas una liturgia de adoración una ciudad llena de luz y de gloria son las tres principales imágenes que utiliza la Biblia para describir el cielo aunque por supuesto no es exactamente eso son metáforas en la teología católica clásica digamos versión Santo Tomás el cielo es ver a Dios en su esencia es encontrar en él todo nuestro sustento y gozo y sobre todo es comunión perfecta con los demás bienaventurados el cielo como certeza de trascendencia más allá de los imperios e intereses de esta tierra eso es lo fundamental en la Biblia desarrollemos esa idea un momento mis hermanos mire ¿por qué el cielo no es escape? ¿por qué predicar el cielo no es escapismo? porque resulta que el cielo es la idea más revolucionaria y transformante que trae la Biblia eso se nota especialmente en el libro de Daniel usted observe que en el libro de Daniel todos los imperios humanos terminan volviéndose imperios inhumanos esa es la frase clave sin una referencia al reinado de Dios y sin una referencia a una vida eterna con Dios los imperios humanos se convierten en absolutos que finalmente se tragan al ser humano surgen de nosotros son excresencias humanas pero se convierten finalmente en inhumanos entonces en el libro de Daniel los imperios que absolutizan la tierra terminan volviéndose en imperios inhumanos sean de derecha sean de izquierda vengan de la ideología que vengan los imperios terrestres finalmente se convierten en la idolatría del poder y en la pretensión de perpetuarse en ese poder y el que agarra el poder repito sea de derecha o sea de izquierda cuando no tiene otra referencia sino esta tierra absolutiza su poder y en nombre de ese poder empieza a desaparecer gente y empieza a matar a sus enemigos y empieza a destruir la libertad de expresión y empieza a torturar y empieza a asesinar ya se trate de un dictador como Pinochet desapareciendo gente y botándola al océano con cargas pesadas para que el cadáver nunca aparezca o ya se trate de un Fidel Castro con sus campos clandestinos de exterminio es siempre lo mismo sin Dios sin una referencia a la comunión con Dios esta tierra se convierte en un ídolo y sin Dios y sin una referencia a la comunión con Dios el poder se convierte en un ídolo al cual hay que inmolarle las vidas y esto sucede una y otra y otra vez ese es el nazismo ese es el comunismo esos fueron los dictadores espantosos que tuvo nuestra América Latina llámese Brasil Paraguay Chile Somoza en Nicaragua Haití siempre es la misma historia si no hay alguien arriba del dictador si ese dictador no tiene certeza de que tendrá que rendir cuentas absolutiza su poder y se convierte en un poder inhumano poder inhumano por eso mis hermanos la idea del cielo es una idea de liberación en contra de lo que tal vez pensaban algunos allá en mi tiempo el cielo es liberador porque el cielo es la proclamación de que por encima de usted dictador suelo de pacotilla por encima de usted hay un Dios que reina o sea que la afirmación del cielo es una afirmación profunda de profundas implicaciones en lo que hagamos con esta tierra el cielo pone límite a las pretensiones humanas y proclama el señorío de Dios quienes son los guerreros más valientes quienes son los que están dispuestos a apostarlo todo lo hemos dicho en un par de conferencias estos días los macabeos es decir los que saben que hay un cielo esos son capaces de sufrir las peores mutilaciones las peores torturas aquellos muchachos no se nos olvide del segundo libro de los macabeos que se les amenaza te voy a mutilar cortaré uno por uno tus manos tus pies tu lengua te sacaré los ojos y después te voy a matar y responde el muchacho pues de Dios recibí todo y de Dios espero recuperarlo en cambio usted solo tendrá una eternidad de desgracia es eso lo que le da fuerza a estos luchadores ellos saben que hay una recompensa ellos saben que hay un cielo y esa fue la fuerza de los mártires cualquier historiador serio que usted estudie le va a decir lo mismo el cristianismo ganó terreno en el imperio romano básicamente por el testimonio de pureza porque la castidad era imposible para los paganos imposible era impensable el testimonio de pureza de hombres y mujeres y sobre todo por el martirio castidad y martirio fueron las grandes fuerzas con las que el cristianismo se abrió paso en el mundo pagano eso es muy interesante eso es muy eso es muy bello precisamente en estos próximos días el lunes tenemos la fiesta de una mujer que causó un impacto tremendo una niña Inés Santa Inés mártir virgen y mártir tenía unos 12 o 13 años cuando esta niña se hace matar por no dejar su fe cristiana y eso conmocionó a toda la ciudad de Roma eso fue un gran impacto el que tuvo Santa Inés entonces démonos cuenta que el cielo no es una droga el cielo es una fuerza revolucionaria y transformante precisamente porque relativiza a todos los poderosos y relativiza a todas las ideologías el cielo de la biblia mis hermanos no es distancia de los asuntos del mundo Dios conoce ama y rige cuanto existe la mención del cielo habla de la proximidad de la majestad divina para Cristo el cielo o lo celestial son algo muy próximo permítanme les recuerdo así nada más en una lista les recuerdo textos donde Cristo muestra que el cielo tiene un impacto cotidiano no solo es la gran fuerza transformante de la sociedad es que tiene un impacto cotidiano miren Cristo nos invita guarden sus tesoros en el cielo usted nada más piense la transformación social que trae esa frase todos los egoístas todos los opresores de este mundo quieren guardar sus tesoros en la tierra piense usted que una persona de esas le haga caso a Jesucristo y empiece a pensar oiga no vale la pena acumular tesoros en la tierra se atribuye a varias personas entre ellos a San Francisco de Asís esta frase lo que acumulas lo pierdes lo que das lo conservas y eso viene basado en el evangelio eso viene en lo de Cristo acumular tesoros en el cielo lo que acumulas lo pierdes lo que das lo conservas también recordemos la famosa frase de San Lorenzo los de San Lorenzo diácono y mártir los tesoros de la iglesia son las limosnas a los pobres es ahí en el regazo del pobre donde la riqueza tiene su verdadero sentido entonces hay que guardar tesoros en el cielo Cristo nos habla de que los habitantes del cielo se regocijan cuando un pecador se convierte estoy destacando como el cielo no está lejos de la tierra para Cristo habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión el padre del cielo ve todo lo que sucede en lo escondido te acuerdas en el sermón de la montaña no estén pregonando sus limosnas den de manera discreta oculta no estén cacareando sus oraciones por exhibirse oren con recogimiento allá en su habitación el padre del cielo que ve en lo escondido te recompensará el cielo no está lejos para Cristo observe esto otro las legiones del cielo están a la distancia de una simple invocación para Cristo cuando llega ese momento final del jardín de Getsemaní del huerto de los olivos cuando llega ese momento final entonces Pedro saca su espada el pescador convertido en soldado y Cristo le dice no, no, no no es por ahí si yo llamara a mi padre del cielo enviaría doce legiones él siente el cielo muy cercano todo el tiempo cada misionero debe tener certeza de que su nombre está escrito en el cielo no se alegren de que los demonios se someten a ustedes alegrense de que sus nombres ya están escritos en el cielo o sea para Cristo el cielo no es una realidad lejana distante ajena abstracta el cielo marca la tierra de Cristo me encanta esa frase la tierra de Cristo está marcada por el cielo su vida está sellada por el cielo y por eso ya entendemos porque nos enseña a orar con la palabra más cercana la más amorosa que tenía su lenguaje Abba Padre del cielo al decir del cielo no está hablando de un padre lejano más bien está diciendo que el cielo está tan cerca como está cerca el corazón de un papá del corazón de sus hijos amados en el nuevo testamento hermanos hay muchas alusiones a esa misma manera de entender el cielo como una realidad cercana en primera Corintios 15 San Pablo dice el primer hombre hecho de tierra era terrenal el segundo hombre celestial Pablo llama a Cristo el hombre celestial primera Corintios 15 pero hombre celestial no significa que era un holograma o que era que estaba hecho de humo o que su encarnación no era real es celestial porque de hecho vive en el cielo mira hay una expresión que se encuentra en el evangelio de Juan lo que pasa es que no está en todos los códices y por eso tampoco aparece en todas las biblias dice Jesucristo nadie conoce al padre nadie ha ido al cielo sino el hijo del hombre y dice que está en el cielo pero eso no lo traen todos los códices debe estar en Juan capítulo 3 el hijo del hombre que está en el cielo si usted mira por ejemplo la biblia de Jerusalén que traen las notas variaciones de lo que hay en los distintos códices usted se dará cuenta que una gran parte de los códices antiguos dicen el hijo del hombre que está en el cielo de manera que Pablo en 1 Corintios 15 dice que Cristo es el hombre celestial en el mismo Pablo en la carta a los colosenses capítulo 3 nos invita a llevar una vida celestial dice busquen los bienes de allá arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios en las alturas nos está invitando con eso a que vivamos abstraídos distraídos de ninguna manera en 2 Tessalonicenses el mismo Pablo dice ey ey el que no trabaje que no coma o sea que Cristo o sea que Pablo no nos está invitando a una vida irresponsable donde vivamos como en una especie de arrobamiento perpetuo sin preocuparnos de que hay que cultivar y hay que amasar el que no trabaje que no coma hay que trabajar pero hay que trabajar con horizonte de cielo hay que saber de que patria somos nosotros en 1 Corintios 13 San Pablo presenta la caridad como aquella virtud que ya empieza en la tierra pero que atraviesa el umbral de la muerte y llega al cielo tres son las virtudes no la fe la esperanza y el amor la mayor es el amor ¿por qué? porque la fe y la esperanza no traspasan el umbral de la muerte la fe no traspasa el umbral de la muerte porque queda reemplazada por la visión la esperanza no traspasa el umbral de la muerte porque lo que era prometido ahora se hace realidad se cumple en cambio el amor el amor de caridad que ya empieza en esta tierra ya es una degustación del cielo algo parecido nos enseña el mismo Pablo en la carta a los romanos cuando habla de que el espíritu santo es el adelanto del cielo ya tenemos las arras todos sabemos lo que son las arras son un anticipo entonces en primera corintios 13 nos habla de la caridad como aquella virtud como aquella fuerza que atraviesa el umbral de la muerte el mismo Pablo enfatiza en el capítulo cuarto de la carta a los gálatas nosotros no somos de la jerusalén de la tierra que es esclava somos de la jerusalén del cielo y ese sentido de pertenencia al cielo lo utiliza Pablo para que se den cuenta en donde está la diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza la carta de Santiago en el capítulo tercero distingue entre la sabiduría puramente terrena y la sabiduría que llama de arriba la sabiduría celestial cual es la diferencia según la carta de Santiago pues hombre que la sabiduría puramente terrena al final es astucia es maña es capacidad de salirse uno con la suya por eso la sabiduría que se queda en esta tierra según la carta de Santiago capítulo 3 por la altura de los versículos hasta ahí no me acuerdo pero si es capítulo 3 esta carta de Santiago nos dice que la sabiduría terrena finalmente es egoísta porque la sabiduría terrena es finalmente la capacidad de lograr uno lo que uno quiere es habilidad es pura astucia en cambio la sabiduría del cielo la sabiduría que viene de arriba literalmente dice Santiago es la sabiduría que conduce a la caridad que conduce al amor que conduce al servicio la carta a los hebreos mira la pasión de Cristo ya lo dijimos como un sacrificio que se ofrece en el cielo pero atención en el capítulo 12 nos dice otra cosa os habéis acercado a la multitud de ángeles en fiesta os habéis acercado a la patria de los primogénitos la carta a los hebreos quiere enfatizar sobre todo allí donde hay sufrimiento y lucha quiere enfatizar el cielo no está lejos no está lejos ya están cerca ustedes de la realidad celestial la primera carta de Juan tiene esa expresión tan bella primera de Juan capítulo 3 hermanos ya somos hijos de Dios y no se ha manifestado todavía lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es entonces presenta la primera carta de Juan en la misma tónica de San Pablo presenta la vida cristiana como como un camino en el que ya hemos recibido arras ya hemos recibido el adelanto el aperitivo el gozo que experimenta el cristiano gozo de saberse salvado el gozo que experimenta el cristiano por el poder del Espíritu Santo el gozo del cristiano cuando se siente perdonado el gozo del cristiano cuando encuentra verdadera fraternidad en sus hermanos ese gozo es apenas el adelanto hermano es apenas el aperitivo lo mejor viene después todavía no se ha manifestado todo lo que seremos mire cuantos textos primera de Pedro capítulo 5 que dice pues Pedro invita a los presbíteros ese texto yo creo que es bueno que lo leamos bueno porque estamos aquí rodeados de presbíteros entonces hay que leer la primera carta de Pedro capítulo 5 ahora me dirijo a los presbíteros dado que yo también soy presbítero y soy testigo de los sufrimientos de Cristo y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse fíjate como el anciano habla del futuro lo que dijimos al principio la persona que está entrando en depresión sólo habla del pasado el pasado el pasado y a veces uno avanzando en la edad o agobiado por la enfermedad le pasa lo mismo uno empieza a hablar sólo del pasado tiempos aquellos esos eran tiempos y empieza uno a echar de para atrás Pablo perdón Pedro anciano se llama a sí mismo anciano presbíteros en griego yo anciano tengo una esperanza espero participar de la gloria que ha de manifestarse el futuro de Pedro el futuro de Pedro ya no está en espero visitar tal lugar que me dicen que es muy bonito espero ir a tal restaurante que es de lujo espero pasar unas vacaciones no sé dónde no finalmente el futuro último se llama cielo ese es el futuro último y si le quitas el futuro último a una persona le estás quitando lo mejor de su futuro fíjate como Ignacio de Antioquía el famoso obispo de Antioquía de Siria que todos sabemos que fue martirizado en la ciudad de Roma en el año 107 fue condenado a ser devorado por las fieras fíjate la manera como él habla de su futuro no me atrae nada de esta tierra no le encuentro gusto al alimento material solo siento dentro de mí una voz que me dice ven al padre ese es el futuro de este santo faltan dos semanas o yo no sé si días para su muerte yo no tengo de esta tierra no yo tengo yo si tengo un futuro a mi el futuro no me lo va a quitar el emperador carga revolucionaria en el mejor sentido de la palabra que tiene el cielo a mi el futuro no me lo quita el emperador yo futuro tengo pero mi futuro es siento dentro de mí una voz que dice ven al padre mire lo que nos recomienda el apóstol Pedro en primera en su primera carta capítulo 5 me dirijo a ustedes presbíteros yo también soy un presbítero yo soy testigo de los sufrimientos de Cristo y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse apacienten el rebaño de Dios cada cual en su lugar cuídenlo no de mala gana sino con gusto a la manera de Dios no piensen en ganancias la traducción de la liturgia de las horas toma en cuenta un adjetivo griego que sale ahí no piensen en sórdida ganancia dice sórdida ganancia hombre no no se apeguen al dinero nos dice a los presbíteros no piensen en sórdida ganancia háganlo con entrega generosa no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo traten de ser un modelo para su rebaño así y vuelve a mencionar el cielo cuando aparezca el jefe de los pastores recibirán en la gloria una corona que no se marchita fíjese la despedida de Pablo en la segunda carta a Timoteo yo estoy a punto de ser derramado como libación libación era como el brindis que dancían los antiguos a los dioses cuando se derramaba un poco de vino él hace alusión obviamente a su sangre San Pablo yo estoy a punto de ser derramado inmolado como libación sé que el señor justo juez me dará la corona de la gloria he peleado bien mi combate he conservado la fe ahora espero la corona de la gloria siempre la razón está en el cielo siempre la razón está en la comunión plena en el gozo en poder escuchar esa voz que dijo Cristo pasa al banquete de tu señor esa es la frase que espero escuchar esa es la frase de Luis Bertrán y de todos los santos poder escuchar esa frase esa es la frase que debe escuchar el misionero el catequista el predicador el sacerdote empleado fiel y cumplidor has hecho bien tu tarea pasa al banquete de tu señor de manera que ese texto de primera Pedro 5 es muy valioso el apocalipsis vamos terminando el apocalipsis presenta el vínculo irrompible entre las oraciones de la tierra y las del cielo Pablo nos decía no hay ruptura entre la caridad de la tierra y la caridad del cielo el apocalipsis nos dice no hay ruptura entre las oraciones que se ofrecen en la tierra y las oraciones que se ofrecen en el cielo el incienso representa las oraciones de los santos por eso este horizonte de cielo tiene que estar en nosotros además enseña que toda la obra de la salvación culmina en la gloria del cielo les recuerdo las tres grandes imágenes bíblicas el banquete de bodas el banquete de bodas es una la segunda cual era la segunda es cual dijimos la liturgia esa está en el apocalipsis y la tercera también del apocalipsis la ciudad la ciudad llena de luz no tiene luz de lámpara no se necesita el sol porque el cordero alumbra en aquella ciudad bueno para nosotros sacerdotes porque es tan importante esto en nuestra espiritualidad sacerdotal porque es tan importante recordar el cielo hermano porque el ser humano oiga esta frase estamos llamados a ser desinteresados pero no desmotivados dentro de las diez letras hay si nos acordaremos de las diez letras venga a ver Nelson Medina haga la tarea la A era autoridad la B bondad la C coherencia cualidades sacerdotales la D desinterés la E elocuencia la F era la fortaleza la G una vida gloriosa la gloria la H es fácil de acordar la humildad la I la independencia la J la justicia entonces el desinterés nosotros estamos llamados al desinterés pero no a la desmotivación tenemos que ser desinteresados porque el que es interesado en realidad está trabajando por sórdida ganancia por utilizar las palabras del apóstol Pedro el que está trabajando en una parroquia o en cualquier otro lugar porque la vida sacerdotal pues no se agota en las parroquias el que está trabajando como sacerdote pero está pensando solo en su platica ese es un interesado el que está trabajando en la parroquia pero está echándole ojo al rebaño a ver de quien se puede aprovechar pues ese tiene su interés y es un interés que le hará mucho daño al rebaño el que está trabajando en la parroquia pero está haciendo carrera eclesiástica y está pensando ya en el siguiente puesto en el siguiente ascenso y a ver como sigo y como subo a ver como trepo a ver como trepo el que está pensando en como trepar es un interesado y eso arruina el ministerio sacerdotal me acuerdo una conversación con un buen amigo sacerdote diosesano él me hacía una reflexión muy interesante hablando de esto de como muchas veces los sacerdotes nos metemos en eso de hacer carrera como voy mejorando trepando aquí que más hago paso a subir y decía él y me gustó mucho ese comentario decía el sacerdote trepador que está así buscando el sacerdote trepador nunca da lo mejor de si en ninguna parte no da lo mejor de si en este puesto porque es que yo estoy pensando en el siguiente y cuando llega allá tampoco da lo mejor de si allá porque está pensando en el siguiente entonces el sacerdote trepador el sacerdote codicioso el sacerdote marcado por la lujuria por la envidia por cualquier otro tipo de vicio el sacerdote interesado nunca da lo mejor de si y el que no da lo mejor de si se le pudre en el corazón lo que tenía para dar al pueblo de Dios entonces nosotros tenemos que ser desinteresados pero hermanos una cosa es ser desinteresados y otra cosa es ser desmotivados porque claro si uno quita los intereses de esta tierra de donde le va a salir la motivación si usted no va a conseguir ni una buena carrera eclesiástica a ver si un día Dios mío me nombran obispo a ver si logro y luego arzobispo y luego cardenal y luego y trepe el obispo el sacerdote que se dedica a hacer carreras eso lo llaman carrierismo pues en realidad nunca da lo mejor de si en realidad se le está pudriendo en el corazón lo mejor que tenía para dar entonces mis hermanos entonces mis hermanos es ahí donde entra la necesidad de esta espiritualidad de cielo si uno es desinteresado realmente realmente desinteresado pero todo su capacidad de motivación está en esta tierra pues el desinteresado se vuelve desmotivado entonces empieza a trabajar simplemente por inercia y se aburre y se cansa y se larga el desinteresado se vuelve desmotivado pero precisamente estos días hemos escuchado la biografía de este gran hombre el cura de Ars San Juan María Vianey yo creo que es el mejor ejemplo es desinteresado porque no está buscando ni dineros ni puestos ni aprovecharse de hombres o mujeres nada de eso desinteresado pero con una motivación potente su motivación ¿cuál es? cielo lo hemos oído varias veces cielo para él y cielo para su gente entonces la única manera de tener sacerdotes que sean motivados pero no interesados es sacerdotes que tengan certeza de cielo a la manera de Jesús certeza de cielo a la manera de San Pablo certeza de cielo a manera de todos los textos que hemos recordado aquí y bueno con esa meditación podemos culminar nuestro retiro pidiéndole a Dios que nos mire con piedad que también nosotros hermanos podamos escuchar en esta vida la voz que oyó San Ignacio de Antioquía ven al Padre para luego escuchar a la hora de nuestra muerte pasa al banquete de tu Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo les Cámo de tu Señor de tu Señor que también hay una gran mía de tu Muertos y al Espíritu Santo te 바�mera